¿Esperaba esto? Sí, lo esperaba. Ya lo sabía desde el día uno cuál iba a ser su sentencia. Ya nosotros lo sabíamos. Y que el juez las tomara en consideración. ¿Eso sí, ustedes como familia lo esperaban o no esperaban eso? Nos esperábamos también. Es que acuérdate, la persona que es padre y madre, rápido se identifica con los hijos de uno. Pero sí, nos esperábamos todos. Han sido años muy difíciles para ustedes. Para la familia de Félix Verdejo, ¿cuál sería el mensaje? Porque obviamente hay una niña también allí. No tengo mensaje. No tiene mensaje para ellos. Su esposo o el papá de Keishla lo perdonó. Pero todavía en ese proceso no cabe el perdón para ustedes. Yo no, todavía no. Esta doble sentencia para una vida que no nació también. Lo importante de esto es que esas dos perpetuas que le dieron a él, ya él no le va a volver a hacerle daño a ninguna otra mujer. Eso es lo importante. Pero ya se le hizo justicia a la nena. Dos perpetuas. El juez nos escuchó y se convenció con esas emotivas palabras que ustedes dieron en sala. ¿Qué les pareció? Esas son palabras del corazón, de padres responsables como nosotros. Una familia unida. ¿Qué es el sentido hoy de Keishla? ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué querían demostrar hoy? Que ella está aquí con nosotros. Keila, José perdonó ahí abiertamente en sala a Félix Verdejo. ¿Qué te parecieron esas palabras? ¿Crees que es momento de perdonar o eso en algún momento llegará a ti naturalmente? Sí. Él lo perdonó como padre y yo a él lo respeto muchísimo, es el papá de mis hijos, pero yo no. ¿Sigues pensando lo mismo después del proceso? Porque antes tú pensabas que habían otras personas envueltas. ¿Cómo voy a reservar eso? ¿Todavía piensas que es así? Me lo voy a reservar. O sea, ¿crees que falta gente que tuvo que ver? Me lo reservo, me lo reservo. Para escuchar esta sentencia, entiendo usted que llega un alivio. Llega un alivio. Llega un alivio de ese dolor que ha vivido. Porque tú sabes que es lo que pasa, que ese asesino ya no le va a volver a hacerle daño a más ninguna mujer, ni a ningún niño. Eso es lo importante. Sin embargo, habló en sala que han sido años que escucha la voz de Espechla, que obviamente no duerme. ¿Qué espera su llamada? Ahora con esta sentencia cambian algo? No sé. No me voy a decir. ¿En algún momento le preocupó que la sentencia fuera a ser otra, que él pudiera salir a la calle en algún momento? No, no. Nunca dudé de eso. Siempre convencida de que iba a ser dos perpetuos. Siempre lo sabía. ¿Qué pasó por su mente en el momento en que él se rió cuando Beredeje estaba hablando? Y le hemos matado los temas. ¿Qué puede ser? Gente charlatana. La gente mala es así. No, nunca se respetó. A mi hija, pues, trataron de mancillar su reputación y hoy me tocaba el turno de defenderle. Lo hice. Sobre todo en cuanto al nietecito de ustedes, ¿verdad? O nietecita que en paz descanse, que la defensa de Félix Verdejo, pues, insinuó que no era hijo de Beredeje. Sí, así mismo, pero fuera. Sí, sí. Eso, siento justicia, no. Sí, sí. Se encargaron de mancillarla. Pues, estas personas que estaban aquí afuera, un grupo cuando ustedes llegaron, que estaban diciendo Free Verdejo y Justicia para Verdejo, ¿qué les parece eso a ustedes? Este, eso, pues, eso son minorías. ¿Qué refiere cuando le dijo que usted iba a estar disponible para su hija, que usted le dijo a Verdejo que iba a estar disponible para su hija? El mundo da, la vida da muchas puertas y puede ser que ella se encuentre en una situación no como esta. Puede ser que se queda bien en un vehículo y yo la pueda ayudar. Cualquier cosa. O sea, yo voy a hacer lo que él no hizo. Tony, usted le pidió a Free Verdejo que le diera el espacio a sentarse con usted y que le explicara el por qué hizo lo que hizo. Usted se mantiene en firma y espera tener esa respuesta. Todos los días lo pido. Yo lo pido al señor que me ayude y que él me dé la oportunidad de sentarme con él y hablar con él. Don José, en los próximos días estaría cumpliendo Keishla 30 años. Sí. Pero va a ser un cumpleaños diferente a los pasados años porque ya terminó el proceso, ya hubo una sentencia, se pudieron dirigir a él. Sí. Pero para ustedes, ¿cuán distinto será este cumpleaños? Diferente a los demás, pero ya por lo menos ella descansa en paz. Va a descansar en paz y no vamos a tener ese ajetreo de estar pendiente a esto aquí. Y pues continuar nuestro camino y que ella vuele hacia donde va.